El ministro francés de Ecología, Nicolas Houlot, anunció que el objetivo del nuevo gobierno es prohibir la venta de automóviles de gasolina y de gasóleo en el año 2040. En una rueda de prensa en la que presentó su plan Clima, Houlot reconoció que el objetivo de terminar con la venta en Francia de los vehículos que funcionen con derivados de combustibles fósiles en los próximos 23 años será pesado, sobre todo para las empresas fabricantes de automóviles. El ministro anunció además ayudas financieras gubernamentales para que las familias modestas puedan adquirir vehículos limpios, poco contaminantes en los próximos meses. Houlot precisó que la medida será impulsada para sustituir a autos diésel que circulan en Francia desde antes de 1997 y de gasolina anteriores a 2001.